Naito. Julio, hay un interesante pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en el que dice que prácticamente una persona puede pagar su condena en libertad luego de que la Corte analizó el caso de una mujer de 67 años condenada por peculado con graves quebrantos de salud y expone que cuando el procesado es mayor de 65 años entra en un estado de debilidad manifiesta por lo que sugiere además que el encarcelamiento es innecesario para resocializar. La sentencia es importante, Julio, porque estamos en un contexto en el que se está hablando de perdón social, de quitar delitos o disminuir las penas para suspender y ayudar al hacinamiento en Colombia. Deja entrever una propuesta a la valoración de la necesidad de la ejecución de la pena y tener en cuenta otros aspectos. De hecho, el abogado penalista y conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Sánchez dice que esta decisión podría cambiar el panorama de condenados como, por ejemplo, los exmagistrados Francisco Ricaurte, Gustavo Malo empresarios como Carlos Matos, exsenadores, entre otros condenados por delitos similares. Vemos que la sentencia plantea la posibilidad no solo de que la pena de prisión no se cumpla sino en pensar en borrarla. Conjuez Alejandro Sánchez, ¿cree que esto es viable en un país como Colombia si el proceso de resocialización se mantiene y se ejecuta? ¿Cómo están? Muchas gracias por la llamada. Bueno, primero que todo hay que clarificar las expectativas, ¿no? La decisión tiene unos referentes muy claros, es decir, se refiere a situaciones donde el procesado, por ejemplo, enfrentó el proceso de libertad, primero que todo. Y segundo, que el proceso se extiende por mucho tiempo. En ese caso que tú analizaste eran 20 años de proceso después de los hechos. Y entonces la Corte se hace una pregunta, hombre, ¿tiene sentido que una persona que afronta un proceso 20 años y lo hace de frente, es decir, no huye, está libre pero va a las audiencias, no va a ir a la justicia y sobre todo no comete nuevas conductas, no comete nuevos comportamientos? ¿Es necesario cuando ya después de 20 años cumplió más de 65 años de edad ejecutar una pena como es privarlo de la libertad? Y en ese escenario, que tiene que ser muy específico, la Corte dice no. Puede ser desproporcionado que si tú afrontaste 20 años el proceso libre, con buen comportamiento y nuevas conductas, después de 65 años tengas que ejecutar la pena. Y en ese escenario y en ese contexto es que la Corte sienta un criterio para mayores de 65 años donde el juez puede suspender el cumplimiento de esa sanción. Entonces, en los casos que tú mencionas y que tú traes de referencia, cada caso debe analizarse de manera muy particular, ¿no? Primero que todo debe saberse cómo afrontó el proceso, segundo, por cuánto tiempo lo enfrentó y segundo, también creo que es importante en algunas circunstancias valorar la gravedad de los delitos. No es lo mismo en ese caso un peculado que, por ejemplo, una violación seguramente o un delito de lesa humanidad pueden cambiar eso y el juez tendrá que hacer esa ponderación. Exactamente, eso le quería preguntar, doctor Sánchez. Entonces, ¿con qué delitos aplicaría este beneficio y con cuáles definitivamente se descarta? Bueno, la decisión es concreta y hablemos de un caso de corrupción, era un caso de peculado, incluso una suma muy grande, eran 3 mil millones de pesos. Entonces, por lo pronto, la Corte nos está hablando de temas que eran muy duros de tratar y donde siempre los jueces decían que la gravedad del delito impedía la libertad. En este caso eran temas de corrupción. Ya vendrá un análisis muy particular, por ejemplo, delitos de lesa humanidad. Me parece que por más que pase el tiempo, y ustedes recuerden en temas de crímenes de la Segunda Guerra Mundial, pues, hombre, las personas que cometieron estos crímenes fueron perseguidas por 20, 30 años y al final capturadas, procesadas, las delitos se ejecutaron porque lo que estamos hablando son delitos de lesa humanidad. Igual podemos pensar en temas de delitos sexuales, donde hay víctimas que han padecido, por ejemplo, menores. No puede ser que 20, 30 años después la sentencia no se ejecute. Por lo pronto, y digamos que es un poco revolucionario es que estemos hablando en estos casos de delitos de corrupción, pero se puede abordar también otros delitos. Y yo creo, y yo creo que el gran debate en el futuro va a ser si no necesitas haber 65 años de edad. Por ejemplo, ustedes hablaron ayer con un muchacho que se involucró, creo que por cosas de la vida, con un negocio ilegal de exportaciones de manera ilegal, y abandona la empresa, vuelve a una vida normal, tiene una vida normal, se casa, consigue otro trabajo, y cinco o seis años después tiene que afrontar un proceso y queda la duda, un delincuente primario, un joven que de pronto comete un error y ya hay que ejecutar la pena, o se puede valorar en el pasado cuál ha sido tu comportamiento, cuál ha sido tu récord de vida, y si eso de pronto amerita suspender la ejecución de la pena con un compromiso, con una caución, bajo unas condiciones. Pero es una invitación y creo que estamos en un escenario diferente de pensar, que podemos pensar en alternativas distintas a la ejecución de la prisión. Sí, vale la pena resaltar que la magistrada ponente de la Corte Suprema es la magistrada Miriam Ávila Roldán, y fue emitida esa sentencia el 28 de septiembre de 2022. ¿Usted como con juez Alejandro Sánchez de la Corte Suprema sabe de pronto en qué argumento se basó la magistrada para tomar esta decisión? Bueno, yo soy con juez de la sala de primera instancia, no de la sala de casación, pero digamos, la misma corte. Mire, el argumento principal en estas circunstancias es lo siguiente, a ver, vamos a poner el ejemplo como en el fútbol. Supongamos un jugador que hace un gol de una mano en el Mundial, y la FIFA inicia una investigación, pero la investigación se demora 20 años para saber si lo sancionan o no por haber metido un gol con la mano. Y en ese tiempo este jugador dice, bueno, sígueme, yo estoy ahí, me presento, presento toda mi colaboración, pero sigue jugando, y gana otro Mundial, sigue yendo a los escenarios, es un formador, después es técnico, y pasan 20 años y este jugador cumple 65 años y lo vas a condenar con las sanciones más grandes que tenga la FIFA, por ejemplo, que ya no vaya a un estadio, que se quede sin ninguna actividad relacionada con el fútbol. Entonces la reflexión es, hombre, no tiene sentido que 20 años después tengamos que ejecutar una sanción de alguien que en el proceso tuvo un ritmo de vida sano, un ritmo de vida social, que se reincorporó, que hizo ejecuciones, es para referenciarlo así. Ahora, si en el transcurso del proceso no es ese el escenario, sino que este jugador volvió a incurrir en esa misma conducta, no es un modelo a seguir. Entonces, en esos casos, esa valoración, que es muy personal, se hace y es posible que el juez diga, no, sí, a pesar de que usted cumplió 65 años, necesito ejecutar esa pena. Alejandro Sánchez, abogado penalista y con juez de la Corte Suprema, muchas gracias por esta entrevista para la W. No, para nada. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.